A este lo llaman el Pozo del Diablo Para que ustedes conozcan uno de los secretos mejor guardados de Casanare Primero tienen que venir a Sabana Larga Luego van a transportarse aproximadamente 25 minutos en carro Y luego tienen que caminar más o menos 20 minutos hasta la finca La Fortaleza Nos vinimos en esta camioneta hasta cierto punto donde vamos a acampar Y así vamos todos cargados Toca caminar menos de unos 20 minutos Aquí porque llovió bastante Con toda la maleta Qué buena aventura Eso sí, en el camino nos vamos encontrando Con muchas cosas como estas Las vaquitas ¡Quieta, quieta vaca! Toda la aventura de anoche valió la pena Por esta delicia de desayuno campesino Antes de salir Tenemos que hidratarnos bastante bien ¿Y qué mejor para hidratarnos qué? El guarapito De caña Que sabe más rico si se toma el totum Anoche llegamos a la finca La Fortaleza Un terruño del paraíso en medio de la cordillera oriental Tenemos que subir por esta costa Y en algún punto de este monte de acá Es donde están los cenotes Fueron 15 minutos de subida Para que este letrero y el sonido del agua Nos digan que estamos a punto de ver una maravilla Los cenotes de Sabana Larga Así es como se ven Así es como se ven Cuando vayan a venir a conocer el lugar Les recomiendo que se contacten con un guía Porque ellos son los que conocen el terreno Y conocen a sus propietarios Eso por una parte Por otra Son personas de Sabana Larga Que le están apostando al turismo local Y a fortalecer este tipo de iniciativas Desde los propietarios que son finqueros Que los que los van a atender a ustedes Les van a vender la alimentación Los van a recibir Son campesinos Y pues a esas personas Tenemos que apoyarlas Casanar está lleno de maravillas escondidas Y es momento de que ustedes la salgan a explorar Me alegaría mucho que se suscribieran al canal Que le dieran me gusta O que compartieran esto